Ricardo Mates se atrincheró dentro de un cartel lumínico de su propiedad durante más de tres horas, ubicado sobre un bar de Coronel Díaz y Santa Fe. De esta forma insólita, decidió resistir hasta que se hiciera presente un juez cuando por orden municipal iban a retirar su cartel por falta de habilitación. Él aseguró que todo estaba en regla. ¿Cómo se siente con esta actitud tan insólita? Abasallado, sin justicia. Mates atribuyó a la Cámara de la Vía Pública la presión por quedarse con un negocio rentable de carteles lumínicos, ya que además de este, solo hay otro frente al obelisco. ¿No querrá la Cámara de la Vía Pública hacerle competencia o, entre comillas, quitarlo del medio? Yo sacaría esas comillas. Finalmente fue tal el revuelo que causó y ante la negativa del juez que se declaró incompetente, decidió bajarse mientras los obreros desmantelaban el cartel, por el cual pagó 500.000 pesos. Gracias. 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 Gracias.